¡No me lo creo! ¡Reaccionar al Discord o reaccionar a mi King! Pero… ¿Estás serio? ¡Lolch! ¡No tengo arma! ¿Pero dónde está mi USP? Por dios, la cara, tío. ¿Dónde está mi USP, eh? ¿Cómo que en con? Pero, ¿qué con? Ni que… ¡Es plan de for sure! ¡Venga, ya, bro! ¡Believable! ¡Mi puta madre! ¡Hostia, joder! ¿Cómo que en con? ¿Pero qué con? ¡Oye, me regalan el conte, chavales! ¡Me regalan el contenido, tío! ¡Venga, ya, bro! ¡Unbelievable, cabrón! AK, green, bro. Ok, bro. Ok, let's go. ¡Ja, ja, 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 ja! Está loco, tío. Es un puto picado de mierda, tío. ¡Oh, la cara, chavales! ¡Que se transforma! No, no, ya está. Que no le dispare… Mira, 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 mira. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones… Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis, darle ahí. Esto es completamente increíble. You could be a hamster with that IQ, le dice. Porque estaban diciéndole como que los españoles damos asco, que no sé qué. Le estaban diciendo que somos los más tóxicos, que no sé qué, que no sé cuántos. Un equipo de cuatro. Y le estaban flameando todo el rato. Coge la VP sin querer. El guiria le dispara. Bueno, vais a flipar. Y ahora… Drop, drop, drop. Drop, drop, drop. Mira. ¡Viva España! ¡Viva! Drop EVP. ¡Viva España, hijo de perra! ¡Viva España, hijo de perra! Pero espérate, espérate que no se acabó aquí. ¿Es ese dos players playing with the hell? ¡Bio! ¡Jajajaja! Este me lo vi, el de Gaulet. Este es increíble. Este es bueno este de Gaulet. Diez segundos la eminencia contra Hasbullah. Acabamos de verlo ahora mismo. ¿Quién ganará? ¿WilliRex o Hasbullah? Dos bestias, dos eminencias cada uno en lo suyo. Ahí lo tiene. Lo espotea. Veamos qué decide hacer con la flash. ¿Qué te parece el cierre de mi cacharro? Vamos a ver, pero vamos a ver. Tú deja esto en el aeropuerto. ¡Las teclas del Willy! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Inside, DeepBall! ¿Qué has hecho? ¡Es el micro del Willy! Yo hago uno con guantes. Ese es como Mickey, ¿eh? A ver, ¿Willi dispara? ¡Huevita! ¿Qué? ¡Cete, cete, Willy! ¡Tu derecha! ¡No me lo esperaba por ahí, tío! ¡No me lo esperaba por ahí, tío! Pensaba que iría por dentro. ¡Willi, por ahí nadie, eh! ¡Ey! ¡Ahí toqué a nadie! ¡Calma, calma, pequeño! ¡Pero ya le daba tiempo ya! ¡En el humo! ¡En el humo de rampa! ¡Lo he visto el pie! ¡Ahí, ahí dentro! ¡Willi, aquí dentro de este humo! ¡Como yo! ¡Como mola que jueguen el Willy y tal al counter, eh! ¡Es tan puto random todo, tío! ¿Cómo es posible? Porque encima ves cómo matan y dices, tío, a mí me revientan. Es decir, se me abre alguien y es que no lo veo. Ya esto es la peña, igual les va de espaldas. ¡Muyo! ¡A voler, a voler! ¡A muñarle, a muñarle! ¡Que va con ibibí! ¡Muyo, a voler, a muñarle! ¡Ya está! ¡Muyo, a Willy lo mató! ¡Ah, esto lo parchearon ya, ¿no? ¡Qué loco, tú! ¿Quién es? ¿El primo de Monesi? ¡No! Por favor, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Le doy el AK yo a él para que juegue él y me dice que es otro güey, el cabrón. Olvíjalo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia, hay más! ¡Dropeo, eh! ¡Dropeo! Aquí había 40, no sé. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Cerca, cerca! ¡Uno más! ¡Uno más, chéreo! ¡Oh! Buenas, chaval, buenas. Menos mal que venía el Eneko, tú. Yo me vuelvo loca aquí. ¡Eneko, tú! Aún no he hecho 13 y a otro 5. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡La roda, la crackerrada, Diego! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! I think it was, uh... I think it was... Mmm. I don't remember. Here we go. What the f***? M4A4 Howl with a sticker placed so it looks like the Howl has a fang on it. And I also love... I didn't even... Oh, you know, Corona, no? See this at the beginning. The Lekro sticker as well. Adds a little bit as well. Looks like a crown a little bit. Chet, this guy is crazy. What a craft. ¡Eh, qué guapo, eh! That is insanity, Chet. I am actually jealous. ¿Y esto es previo a la UDATE? Bueno, se viene magia. Te plaseo a la espalda. Dale. No, Willy. No, eh. Está pensando... No, no. A uno de vida. No, 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 Willy, no. Vale, no vas a... Vale, espera. No, estoy bien. Ni me han tocado. No le escucha. Acabo de decir el Eruvix solo los dos. Dale ahí los dos, Willy. Guardan, guardan. Dios tira una flash. Willy. Sos la vegeta que muere. Menuda pedazo de movie que se está montando. Ahora tinteando dos. Está 30 de vida el que queda, por cierto. Ah, thank you. Vamos a P90, eh. ¿Vamos a cambiar o qué? 17 de vida. Vale. P90. Tire la VP fuera para luego pillar el AK para que no tuviesen EVP porque estábamos bustos. Iba a entrar con el AK y el hijo de puta me tiró la peruventa y se quedó la AK. Mira eso, que mata como una bestia. Tío. Lleva tiro, lleva tiro. Buena. Y ganamos, ¿no? ¿Los matamos a todos? No, ni de coña. No me lo puto creo. ¿Los mataría todos, Fran, o qué? No, pero yo voy con una peruventa y me quedo aquí. Pero mata, yo me ha tenido a esa distancia. Guau. Te la dejó calentito. No. 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 Gracias por ver el video.